La seguridad y protección pública en Quintana Roo está muy cerca de pasar a un mejor nivel, pues en mayo se prevé que inicie operaciones el Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo y Comunicación C5, ubicado en el municipio de Benito Juárez. Durante un recorrido en exclusiva para luces del siglo, Y.B. Cerecer López, director de este complejo de seguridad Quintana Roo, sostuvo que en breve el personal de las diversas corporaciones relacionadas con la seguridad pública se mudarán a estas instalaciones, puesto que ya se podrán monitorear las cámaras desde este inmueble tras tener listo todo lo que se requerirá para reforzar las acciones de protección ciudadana. Síguenos como luces del siglo en todas nuestras redes sociales.